Hoy nos encontramos en el Baluarte para tener la jornada de lanzamiento de la nueva ley de ordenación del territorio, ley que viene a sustituir la vigente que es del año 2002. Esto hace que después de 22 años sea necesario una revisión para la actualización a las nuevas necesidades y actualización a los nuevos retos que tenemos en la comunidad foral. Una revisión que la vamos a hacer poniendo el énfasis en la mirada rural y en el mundo sostenible. El urbanismo puede ser una herramienta muy potente si se gestiona bien para solucionar los problemas y las necesidades de los vecinos y vecinas. Es una herramienta que ayuda a la cohesión territorial, a la cohesión social, a la vivienda, al empleo, a la movilidad. Esta jornada pretendemos que sea muy participativa. Realmente, para que esta ley sea una ley realmente eficiente, esa participación de los entes sociales, de la población, de las instituciones, es absolutamente necesaria. Y vamos a trabajar para que así sea. Tenemos que tener en cuenta que la legislación actual ha de ser facilitadora. Y somos conscientes de que las entidades locales muchas veces sufren de procesos largos, farragosos, que a veces tienen como consecuencia que los temas cuesten demasiado tiempo en salir. Esa es una de las prioridades que tiene esta ley, que es el tema de ser una ley facilitadora. Una ley que pretende ser moderna, que pretende ser integradora, que pretende ser ágil, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como he dicho, no solamente facilitando y actualizando la normativa, sino también desde ese punto de vista de la mirada rural y de la mirada medioambiental.